Ahorita decías que después de seis años vamos a terminar incluso también sin policía, pero incluso yo argumentaría que incluso vamos a terminar peor, porque si realmente ellos hacen una reforma constitucional para hacer que la seguridad pública militarizada ya esté en la Constitución, es decir, ya sea constitucional, de esa forma entonces para mí por lo menos es qué esperanzas tienes de algún momento regresar siquiera o intentar regresar a una seguridad pública civil. Porque ya después de seis años de estar poniendo en marcha un programa y con todas las inercias institucionales que hay a lo largo del tiempo y de estar metiéndole más dinero y darle más poder, es ahora sácalo de la Constitución y empieza desde cero. Entonces creo que incluso en este caso es incluso todavía mucho peor que lo que se planteó originalmente en la ley de seguridad interior. Es mucho peor efectivamente porque se pretende meter en la Constitución y en consecuencia hacerlo ya imposible de revertir. Déjate, lo pongo de esta forma. Nos tardamos, en 2008 se reformó la Constitución para dejar fuera de toda duda que los militares no podían participar en seguridad pública. Nos hemos tardado diez años, a pesar de tener un texto constitucional explícito, en que se reconozca que es incompatible la militarización con la Constitución. Bueno, pues si reforman la Constitución, lo que vamos a tener es cero esperanza de poder revertir esto, ni diez años después, ni llevándolo ante la Corte. O sea, ya, es más, yo te diría, si reforman la Constitución en este sentido, creo que vamos a tener que hablar ya de la Constitución de 2018, como algo distinto a la Constitución de 1917. Así de grande el cambio. Si algo caracterizó a la Constitución del siglo XX, es que México tuvo un gobierno civil. Y si reforman la Constitución para suplir la seguridad pública, la Procuración de Justicia, todo es el aparato de seguridad con un cuerpo militar, este deja de ser un gobierno civil, y es un gobierno combinado civil y militar. Entonces, sí es catastrófica la propuesta que están haciendo, sí va a ser imposible revertir, va a ser más grave porque en seis años vamos a estar seis años más podridas nuestras instituciones de lo que están ahorita, pero además porque va a estar anclado en la Constitución. Y no solo es un problema de seguridad, que ya es suficientemente grave porque el problema de seguridad en México está destruyendo la capacidad de gobernar este país, esto va a ser una catastrófica señal acerca de la seriedad con la que nos tomamos la Constitución. O sea, la señal es, si la Constitución me estorba, cámbiese la Constitución. Y eso sí es una característica de tener régimen autoritario. Que el pacto fundamental se ha visto como un estorbo a quitar, en vez de como un compromiso a sostener. La Constitución es el compromiso de todos los mexicanos. Si el gobierno pretende verlo como un obstáculo, entonces está viendo al compromiso político de la comunidad política como un estorbo. Eso sí es autoritarismo. Lo de corazoncitos y las críticas que todos los antipejistas han estado soltando, etcétera, etcétera. Perdón, pero ahí hay mucha bilis y hay muy poca seriedad. Esto sí es serio. Esto sí es transitar hacia un régimen autoritario. Y yo estoy seguro que creen de buena fe que tienen tanto apoyo político, y es tan democrático su mandato, que el Ejército no se atreverá a hacer eso. Pero ojo, las Constituciones no se diseñan para un gobierno, para un sexenio. Se diseñan para un proyecto transgeneracional que nos involucra a todos y que va a involucrar a nuestros hijos. Entonces, ojo con dejar en la Constitución la militarización de la seguridad pública, porque cuando llegue un gobierno que quiera ser tan autoritario como un gobierno fascista o como el gobierno de Maduro, lo va a poder ser. No estoy cayendo en la locura esta de que, ¡ah, ya vengues Chávez! Pero lo que van a hacer sí va a permitir que en el futuro tengamos un Chávez, o un Uribe, o un Donald Trump, o un Adolfo Hitler. O sea, militarizar al gobierno es una de las señales del autoritarismo. Perdón, así de claro, así de sencillo. No se vale que nos traten de vender gato por liebre diciendo, ¡No, no, no! Está en la Sedena, son militares, se entrenan militarmente, pero van a estar obedientes al mando civil y se van a portar el bien. Y van a tener un mando único. Y como ahora ya no van a tener la orden de estar en contra del pueblo, ahora sí van a aceptarlo y no va a pasar nada, ¿no? Muy bien. Y cuando tengamos un gobierno distinto y vuelva a dar la orden de ahora sí repriman al pueblo, van a tener todas las de la ley y toda la Constitución para reprimir al pueblo. O sea, perdón, la Constitución es para siempre. La Constitución no es para el plan sexenal. No jueguen con la Constitución. Respeten a la Constitución. La petición es respeten a la Constitución. Es que lo particularmente grave, creo yo, es que en la misma semana, literalmente, en la que la Suprema Corte declara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por establecer que el Ejército no debe hacer labores de policía, en la misma semana salen y dicen, bueno, ya la declaran inconstitucional, entonces lo que vamos a hacer es reformar la Constitución para que ahora sí puedan hacer labores de seguridad pública. ¿Te soy honesto? Para mí lo que está ocurriendo no es un diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Para mí lo que está ocurriendo es un diálogo entre el Ejército y el Poder Judicial. El Poder Judicial está marcando un alto al Ejército diciendo, señores, por aquí no. La ley que tanto cabillearon y que tanto presionaron no es compatible con la Constitución. Y el Ejército está respondiendo, torciéndole el brazo al gobierno entrante, para que el gobierno entrante sea su vocero. Dice, ah, sí, pues me paso por el arco del triunfo de la Constitución y la cambio. Eso es lo que está pasando aquí. Yo, tristemente, muy tristemente, estoy muy, muy triste por esto, pero veo a un gobierno civil recién electo con el mandato democrático más importante que ha tenido un gobierno en México, jamás diría yo. Vamos, yo creo que ni Madero tuvo un mandato democrático tan claro. Ceder ante el poder militar que ha venido creciendo durante 12 años, ceder a sus chantajes y entregarle su rebanada del pastel. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo a un gobierno civil respaldado democráticamente achicarse frente al Ejército. Y a un Ejército que está dispuesto a atropellar a la Constitución cuando ya les dejó en claro la Suprema Corte que la Constitución no les permite hacer las labores que están haciendo.